Vamos con la presentación de los coches con lujo, con bonito, categoría y marcas ya que son emblemáticas como es Mercedes-Benz, que lo presenta en la Caban de los Monteros y lo hace con todo lujo como se merece este gran coche, como hay firmas también de lujo, es este caviar que tenemos además en España y en Andalucía concretamente, que es el caviar de Río Frío, es único en el mundo entero yo para mi gusto, bueno, ni el de Beluca, ni el ruso, ni nada, para mí yo me quedo que soy muy patriótica con el caviar y las cosas de nuestra tierra, realmente si no habéis probado el caviar de Río Frío tenéis que hacerlo porque es delicioso, es para disfrutarlo con buena compañía disfrutarlo con una buena bebida, con un buen champán, con lo que queráis, cada uno con lo que más guste y saborearlo, que nos queda ahí en el paladar, realmente son increíbles también hemos conocido a los representantes gerentes de la empresa que han sido estupendos, cariñosos y bueno, realmente unos grandes profesionales por eso queremos mostraros también esta parte junto con Mercedes-Benz como he dicho antes, en el mejor marco elegido, la Caban de los Monteros hablamos con David Mortarán, que es el director comercial de estos exquisitos productos de Río Frío que es este magnífico caviar que hoy está degustando pues todo el que quiere invitado a esta fiesta de Mercedes-Benz hablamos con él que nos habla de la maravilla de un producto que tenemos aquí en nuestra tierra en Andalucía y que bueno, yo creo que es lo más demandado que yo he escuchado que quieren comprar o empresa y que ya no puede porque lo tenéis todo vendido a muchos restaurantes y es imposible, bueno pues enhorabuena por vuestro producto Bueno, gracias, estamos muy contentos de estar aquí esta noche Marbella, bueno y lo que es la Costa del Sol es ahora mismo en verano nuestro principal punto de venta a nivel nacional y bueno, nos gusta este tipo de eventos porque a ellos acuden nuestro cliente, nuestro perfil de cliente más selecto y bueno, nos encanta estar aquí desde luego Pues para que se haga un... yo he estado, he estado en el criadero pero me gustaría que en un resumen para que se puedan hacer nuestros telespectadores idea de cómo es, de cómo es este criadero de cómo se extrae la hueva y cómo se envasa y se lleva al mercado a ver si resumidamente en unos minutos nos lo puede explicar Bueno, sí, nosotros somos una de las pifactorías comerciales más antiguas de Europa y desde el año 1984 criamos el esturión del Mediterráneo, Cipens en Nacari es una especie autóctona, vivió en España, en el río Guadalquivir, en el Ebro, en varios ríos grandes nosotros lo recuperamos, estaba extinto ya en España y desde el año 2001 producimos caviar bajo producción ecológica 100% fuimos la primera empresa en producir caviar ecológico a nivel mundial bueno, esto es muy importante porque respetamos al máximo la calidad de producto el bienestar animal y conseguimos un caviar que no tiene nada que envidiar al que puede venir de fuera que desgraciadamente hoy en día todo lo que viene es de acuicultura porque el caviar salvaje bueno, ya no existe, ¿no? se han esquilmado las reservas naturales y ahora todo lo que se produce es en cautividad nosotros, bueno, mediante técnicas totalmente artesanales e imitando a los grandes productores rusos e iraníes pues hacemos una serie de elaboraciones que, bueno, realmente encantan al producto desde hace aproximadamente un año exportamos con gran éxito a Rusia incluso y a, bueno, unos 22 países aproximadamente, aparte de las ventas en España, por supuesto bueno, tenemos un producto, la verdad, que de muy alto nivel yo tengo que decir que la primera vez que lo probé hace ya unos años atrás pues me lo presentó un señor que era investigador científico de farmacia en Granada en Santa Fe, concretamente, nuestro querido Javier y me quedé impactada con esa mano, lo trajo a Marbella en grande mano y me quedé impactada, entonces cuando fui a visitarlos realmente, pues, vi que era algo único claro, bueno, es lo que mucha gente se sorprende, ¿no? de que en España y más en Andalucía, en Granada, pueda haber un producto como este pero, bueno, lo que ha conseguido Río Frío es difícil es un camino muy largo de más de 25 años para, bueno, más de 16 para poder vender el primer kilo y el año pasado, pues, prácticamente dos toneladas de caviar, ¿no? que conseguimos colocar en el mercado es una cifra ya bastante respetable, ¿no? y bueno, ahora también colaborando con nuestro director gastronómico el chef Diego Gallegos, pues, hemos comenzado una línea de producto diferente, ¿no? a base de caviar, sales de caviar, dados de caviar prensados y, bueno, productos muy dirigidos al chef, ¿no? al restaurador, para que el caviar vuelva a usarse en cocina, ¿no? el caviar llegó a unos precios prácticamente inaccesibles incluso para las personas muy pudientes y lo que intentamos nosotros es que vuelva a usarse en la restauración aquí en Marbella, en la Málaga en concreto se puede encontrar, pues, en más de 30 restaurantes nuestro producto y la idea la idea de estos nuevos productos es que se pueda, bueno, utilizar y que todo el mundo pueda consumir caviar, ¿no? no solo la persona rica o con mucho dinero sino alguien normal en un restaurante normal pueda probar este producto, ¿no? te doy paso, si quieres, a Diego nuestro chef que puede comentarte más a fondo Diego, encantado de conocerte, de saludarte si me gustaría saber, ya que tú eres un experto gastronómico de estas, las propiedades que contiene el caviar de río frío de la huevo de esturión para la cocina bueno, llevamos ya tres añitos investigando nuevas formas de poder prepararlo y ahora mismo lo más novedoso es el caviar, el caviar prensado que son los dados de caviar que estamos utilizando tanto para el término de coctelería como en los restaurantes, ¿no? se puede hacer una pasta, una mayonesa, una mantequilla y a raíz de esto estamos desarrollando también unos bombones de caviar y aceite de oliva como un aperitivo dulce y salado que se explota en la boca y al final hay que tener el retro gusto del caviar eso es lo más novedoso que estamos montando y otro producto muy importante que está teniendo mucha aceptación principalmente en el mercado de servicio en mesa, en los restaurantes es nuestra sal de caviar que se llama arma de caviar caviar 100% deshidratado después tengo un molinillo que como veis aquí lo tenemos como veis es negro totalmente porque es el producto seco ¿para qué producto está ideado? ¿con qué se puede acompañar? esto al principio lo estamos utilizando en servicio de mesa el mismo camarero al momento de hacer un huevo a baja temperatura un huevo con un poco de puré de patata se le añade encima y potencia muchísimo sabor aparte de aportarle aroma y ahora también para el tema de coctelería hacemos como una margarita de caviar y bordeamos lo que es la copa con esta sal entonces se va tomando caviar y da un toque de glamour a ese cóctel tan conocido o el margarito amantes del caviar ya sabéis vamos a dar una página vamos a hablar con el director comercial para dar una página web para los que les encante el caviar que tengan esta oportunidad de visitar o de saber mucho más bueno, pueden visitar nuestra página que es www.caviarderiofrio.com a partir del mes de septiembre empezamos también un sistema una propuesta de visitas muy especiales a la factoría con catas de caviar dirigidas con incluso experiencias dentro del agua con los animales que vamos a ofrecer y bueno, una serie de productos muy novedosos podemos llamarlos gastroturísticos o turísticos y gastronómicos al mismo tiempo y bueno, lo que queremos es que el público en general nos conozca más a fondo y bueno, no se sorprendan tanto cuando nos vean en este tipo de eventos estupendo, pues enhorabuena de verdad que es estupendo y que bueno, con este glamour con este merced de este caviar lo hemos pasado genial y yo creo que sigue todavía un poco más la fiesta así que me ha encantado de entrevistaros y de conoceros tanto al director de gastronomía como al director comercial muy bien, muchas gracias igualmente